Estamos con el presidente del Centro Comercial, Carlos Yassenbach. Hay importantes noticias, cerrando octubre, haciendo un balance. Recién estábamos fuera de aire sobre los cupones, la participación, las ganas de los comercios de sumarse y aportar algo para ellos que puede terminar beneficiándolos con las compras, como así también a quienes compraron. Exactamente, sí. Durante todo el mes de octubre se desarrolló nuevamente la campaña de Comercios Unidos con el tema del Día de la Madre, que fue todo el mes, entonces la verdad que se han sumado muchísimos comercios, que eso fue importante ya de por sí, porque tenemos 67 comercios adheridos. Respecto a lo que hemos tenido anteriormente, ha sido un avance bastante importante. Y con esto logrando un premio total de 35.000 pesos, distribuidos en el primer premio de 10.000 pesos, otro de 7, después de 5.000, de 3.000 y 2.000 pesos. Entonces la verdad que hay 7 premios importantes, lindos como para ir consumiendo dentro de estos comercios adheridos. Y como vos decías, la gente ya a un año que venimos haciendo este trabajo, es un clásico y les gusta y si te olvidaste, pero ustedes nos dan cupones, entonces la gente los reclama, busca las vidieras donde está el logotipo siempre de Comercios Unidos y compra en esos comercios. La verdad que estamos muy satisfechos con lo logrado hasta ahora con esta campaña. Bueno, por otro lado, hablar acerca de la propuesta de participar en la fiesta de la avicultura engalanando los negocios con justamente algún distintivo o algún elemento que marca que vamos rumbo a esta gran fiesta. Exactamente, sí. El municipio recorrió todo lo que fue calle San Martín en su momento para repartir todo lo que fue banderines, cartelería, afichas como para poder promocionar el tema de la fiesta de la avicultura y que cuando el eslogan la ciudad se viste de fiesta poder tener el toque y que la gente que nos visite encuentre como es que en la ciudad estamos contagiados con el tema. Más allá de eso, cada uno de los comercios que quiera colocar algo en su vidriera alusivo al tema de la avicultura, bienvenido sea porque eso va a dar un toque adicional. Hay varios comercios que tienen algunos detalles puestos en su vidriera y eso es interesante verlo en la ciudad. ¿Se viene un seminario? Sí, el próximo 12 de noviembre tenemos el seminario, el último de este año de los que viene organizando el centro comercial, que son organizados por la FEDER y oficiados por la CAME, en este caso liderazgo y motivación a cargo del licenciado Castanávalos que ha estado en las últimas disertaciones y quienes ya han participado lo conocen y saben la dinámica espectacular que tiene en los seminarios y esto llama a que la gente participe porque se hace muy ameno la charla. Recordemos que si bien el tema puede ser pensado para quienes están al frente de un comercio, pero todo aquel empleado también puede asistir porque la verdad que en algún momento de su vida puede llegar a tomar algún emprendimiento y ya le sirve esta capacitación. Lo mismo para el quehacer diario de cada uno, este tipo de capacitaciones te van sirviendo porque no solamente se trasfola a lo que es el ámbito laboral sino que la vida personal cada uno lo puede ir llevando y utilizando. Bueno, realmente son propuestas muy interesantes, nunca está de más adquirir conocimientos y aprovechar estas capacitaciones que, bueno, en realidad en muchos casos las que ustedes organizan no tienen costo para el asociado o un arancel muy mínimo para los que no. No, no, en este caso todas estas capacitaciones son sin costo, son aranceladas ya que esto es una parte de lo que se aporta de la parte de los empleadores o que se descuenta de los recibos de sueldo de los empleados del INACAP. Entonces esto ya está pago, ya está arancelado desde ese lado, entonces no es necesario abonar nada. Y está destinado como comerciante o no comerciante, está libre el acceso a quienes quieran participar. Sí, en otras, tenemos el próximo 4 de noviembre, este lunes, la charla de administración en tiempos de crisis. Este sí es organizado por el estudio de Claudia Holman y tiene un arancel de 500 pesos para que no son clientes del estudio y para los clientes es en forma gratuita. Entonces esto también es un momento también como para aprovechar y capacitarse y ver cómo podemos trabajar en estos momentos que, bueno, la economía sabemos lo que se vive en el país, a veces hay que buscar las herramientas. Por ahí, como es, estas charlas nos abren un panorama distinto para saber hacia dónde apuntar nuestro negocio.